Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a por una nueva clase de este curso de iniciación, que ya sabéis que tenéis gratuito en el canal de YouTube. Estamos en Fotorruano Pro, estoy con Joan y vamos a hablar de tipos de cámaras, un poco sobre todo para que sepáis qué tenemos en el mercado, qué os conviene más en función de vuestros propósitos, digamos, fotográficos, del tipo de fotos que queráis hacer y ya veréis que tenemos distintas opciones para poder elegir y que se adaptarán perfectamente a vuestras necesidades, ¿vale? Para eso nos lo va a contar Joan, que es el experto en el tema. Muy buenas a todos, pues mirad, vamos a clasificar las cámaras dependiendo del tamaño del sensor y su tamaño. Lo diremos así, empezamos por las más pequeñas, que son las compactas, como por ejemplo esta que tiene José, llevan el objetivo incrustado en la cámara, no es intercambiable y suelen tener el sensor de una pulgada. El siguiente paso serían las tipo Bridge, que ya son un poquito más voluminosas, cortas, porque el zoom óptico que tienen es muchísimo más potente, más versátil que no las compactas. Incluso llegan a hacer auténticas bestialidades, como esta, por ejemplo, que llega a tener un 24-3000 milímetros de distancia local. Son 125 aumentos de zoom, o sea, de los menos zoom hasta el máximo de zoom, os aumentaría 125 veces el zoom. Pero, aunque las veáis más grandes, siguen teniendo el mismo sensor de una pulgada como una compacta. Tenemos el mismo sensor, simplemente más zoom. Además, el objetivo sigue sin ser intercambiable. Ese es el objetivo que tienes para todas las fotos que vayas a hacer. Exacto. Pero es una opción muy recomendable para la gente viajera, porque así no tienes que ir cambiando ni de objetivos y también vas más ligero de equipaje. Luego, el siguiente salto sería el sensor micro 4 tercios, que, por ejemplo, tiene Olympus y Panasonic. Y luego ya uno de los más estandarizados, que es el APS-C. Y el APS-C, pues, por ejemplo, aquí, José tiene en las manos una reflex con sensor APS-C y una mirrorless con sensor APS-C. ¿La diferencia principal? Diferencia, el mismo nombre lo dice. Esta no tiene espejo y la reflex tiene un espejo porque vemos a través de un visor óptico lo que está viendo el objetivo. La mirrorless, tanto la pantalla, obvio, como el visor, son electrónicos. Es decir, con estas cámaras, con las dos tenemos pantalla con la que vamos a poder ver la foto que estamos haciendo, pero luego en estas, al mirar por el visor, vamos a ver exactamente la foto que vamos a hacer. Con estas, lo que vemos a través del visor es exactamente lo que me enseña el objetivo, lo que está viendo el objetivo, precisamente por el juego del espejo. ¿Vale? Ventajas inconvenientes. Hay gente a la que le gusta más el visor óptico, porque es más natural, más real. Las ventajas del visor electrónico, obviamente, es que estoy viendo toda la información que vería en la pantalla. Cuando yo modifico cualquier parámetro en la cámara, me modifica la imagen en el visor, con lo cual puedo adelantarme y ver cómo me va a quedar la foto antes de tener que disparar. Además de más información que me puede enseñar el visor, dependiendo de modelos de cámara y demás. Comentar que si usamos el Live View en una Reflex, que es usar la pantalla, tenemos lo mismo que con una Mirrorless. Así como vamos modificando los parámetros, estamos viendo que la pantalla va cambiando la exposición de nuestra fotografía. ¿Por qué opto por una Reflex o por una Mirrorless? ¿Por qué? Pues Mirrorless, al haber quitado toda la mecánica del espejo, son un poquito menos pesadas y un pelín más reducidas de tamaño. En consecuencia, las Reflex, pues tenemos más agarre, porque son un poquito más anchas, ¿vale? Y pesan un poquito más porque pues llevan el espejo. Si una de vuestras prioridades es peso o tamaño, pues Mirrorless es un poquito más aconsejable. Si os gusta lo que es la calidad óptica de un buen visor óptico, pues optad por Reflex. Claro, al principio de las sin espejo se decía que si la red le tenía más calidad y demás. Hoy en día no creo que podamos hablar de diferentes calidades. Bueno, de hecho el sensor de estos dos modelos, lo que es el sensor es el mismo. O sea, tendríamos la misma alma, digamos, de la cámara. Exacto. Lo que cambiaría sería todo lo de fuera. Tenemos en ambos casos objetivos intercambiables, podemos cambiar de objetivo. La diferencia es una sin espejo, con visor electrónico, la otra con espejo, visor óptico. Hablábamos también de la cantidad de accesorios que hay en el mercado, tanto nuevos como de segunda mano. Las sin espejo son cámaras, digamos, relativamente nuevas, ya llevan bastantes años en el mercado, pero lógicamente al ser modelos o tipos de cámara más nuevos, los fabricantes todavía están fabricando nuevos objetivos, renovando material. Exacto. En resumidas cuentas, hay menos mercado de objetivos, porque las Mirrorless de todas las marcas llevan una montura nueva. Entonces, hay menos mercado que no, por ejemplo, las Reflex, que llevan 30 años con la misma montura y hay infinidad de la misma marca y otras marcas donde poder elegir. ¿Y si tienen una Reflex y se quieren pasar a sin espejo? No pasa nada porque los mismos fabricantes tienen su adaptador original para poder acoplar, digamos, las ópticas no tan recientes, por no decir antiguas, de Reflex a la montura Mirrorless, con total compatibilidad de funciones. Puede haber algún objetivo concreto que no tenga compatibilidad de esa función, pero el 99% son compatibles. Flashes, el Flash es 100% compatible. Lo que es la zapata, es la misma, de la misma marca, evidente. Reflex y Mirrorless tienen la misma zapata, por lo tanto, 100% de compatibilidad. A nivel de accesorios, digamos que con la Mirrorless tenéis toda la gama de accesorios dirigidos a la Mirrorless, pero también tendríais con el adaptador la opción de objetivos para, de Reflex, digamos. ¿Con la Reflex perdemos los objetivos de la Mirrorless? Un objetivo Mirrorless no podemos ponerlo en una Reflex. ¿Y con adaptador ni nada? No, porque un objetivo Mirrorless está rediseñado para que desde la última lente del objetivo al sensor, la distancia que hay es poquísima. Un objetivo Reflex está diseñado porque entre la última lente de la óptica y el sensor, hay una distancia más o menos así, que es donde cabe todo el mecanismo del espejo. Entonces, de Reflex a Mirrorless podemos usar objetivos con adaptador. De Mirrorless a Reflex no se puede. Parece que se está dirigiendo sobre todo al mercado de las Mirrorless. Sí, de hoy en día... Es hacia donde parece que va el mercado. Sí, las únicas marcas que siguen fabricando Reflex es Canon y Nikon. Y ahora mismo Pentax no sé si aún tiene alguna en el mercado, pero las demás ya se han pasado a sin espejo. Bueno, me da igual por una opción que por otra, pero cuando llegamos a una tienda, Fotorubano Pro, y te digo, oye, mira, que quiero empezar con la fotografía, me quiero comprar una cámara. Vale. Opciones. No a nivel de marcas o modelos, sino un poco de gamas, para hablar un poco de forma más general. Hombre, es aconsejable que si puede ser, pues siempre depende del presupuesto que uno pueda llegar o se quiera gastar, pero te puedes comprar modelos de iniciación básicos, tanto Reflex como Mirrorless. Yo no optaría por Compacta o Bridge, que si por tema económico no puedes llegar a Reflex o Mirrorless, también es muy buena opción, porque tanto unas como otras tienen opción de full auto hasta todo completamente en manual. Por lo tanto, se puede aprender. Vamos a ir a un escalón por debajo, podemos aprender, porque tiene opciones manuales, pero, lógicamente, calidad óptica, calidad de sensor y demás, se queda un poco por debajo. Si nos queremos meter un poco en serio, optaría por una cámara PSC, no hace falta tampoco que sea una full frame, pero una PSC de gama media-baja es más que suficiente para empezar. Para empezar y para tener una serie de años, pues tu cámara al día. ¿Y de cuánto estamos hablando? Presupuesto. Pues de presupuesto. ¿Presupuesto mínimo, por decir algo? Por ejemplo, hay cámaras Reflex que 400 euros te viene lo que es el cuerpo de la cámara con un objetivo de kit, un 18-55, normalmente. Y ya podemos empezar a... Y tienes desde un angular a un objetivo normal tele, corto, pero, vamos, muy versátil. Perfecto para iniciarse. Sí, normalmente cuando te compras una cámara de gama básica, digamos, que suele venir la cámara, lo que es el cuerpo de la cámara, con un objetivo. Claro, muchas veces la gente me pregunta, me dice, oye, José, ¿qué me conviene más? ¿Comprarme un kit o me compro solo el cuerpo y elijo yo el objetivo que quiero? ¿Qué lo recomiendas? Sí, hay... Bueno, podemos barajar diferentes opciones. Normalmente, las que son de gama de iniciación, viene con el kit. Pero, si se da el caso y puedes comprar el objetivo aparte, creo que José también lo va a compartir conmigo, es mejor invertir en el objetivo, ya que es el primer paso, es por donde empieza a entrar la fotografía, la luz, porque si, por decir algo, le ponemos un vaso delante de la cámara, podemos tener una cámara de 12.000 euros que va a salir mal. Entonces, quizás es más conveniente invertir en ópticas y tener un cuerpo de cámara normal, que no al revés, no tener el supercuerpo de no sé cuántos miles de euros y tener un objetivo, pues, de gama baja. Sí, bueno, yo lo comparto, de hecho, es lo que suelo recomendar, ¿no? Es decir, oye, que tienes que gastar dinero, que tienes un presupuesto normalmente, vale más que dediques menos presupuesto a lo que es el cuerpo de la cámara y más al objetivo. Te va a dar más calidad, te va a durar más, porque los objetivos te pueden durar toda la vida, un buen objetivo, y el cuerpo sí que es verdad, que aunque seguramente sea vuestra primera cámara, diréis, oye, me tiene que durar toda la vida, la realidad es que a la larga terminas cambiando lo que es el cuerpo de la cámara. ¿Vale? Ese objetivo lo vas a poder utilizar con cualquier otra cámara, con lo cual, por esa parte, estamos salvados. Sí. ¿Vale? No sé si quieres aportar algo más, si hay algo más que... Pues, decir que la fotografía engancha, que tampoco hace falta gastarse miles de euros para iniciarse en este mundo, y simplemente ponerle ganas y aprender, pues, por ejemplo, con este magnífico profesor. No hace falta, repetimos, hacer una gran inversión, ya estamos que todo es dinero, pero las ganas influyen mucho. Sí, que con 400 euros, 500 a lo sumo, podemos empezar ya... 500 euros, tienes, como aquel dice, un pack completo de iniciación, con cámara, tarjeta y óptica, y a lo mejor por 500 y algo, pues, podemos hacer un típico pack, incluso con un pequeño trípode, así que... Y tienes para años, para ir aprendiendo, y luego, ya, decirles tú el momento en el que necesitas más. E ir evolucionando. Bueno, pues nada más. Creo que no nos dejamos nada, y si no, pues... Sí, si tiene cualquier duda, cualquier consulta, o bien a través de Fotorruano Pro, si les queréis dejar la web, un correo... Exacto, sí. Bueno, en nuestra web hay un formulario, si tenéis alguna pregunta o duda, y si no, pues, contactad con... Conmigo, ya sabéis. José Barceló. Desde josebarceló.com barra contacto, ¿vale? O directamente en los comentarios del vídeo, o bien también podéis echarle un vistazo al canal de YouTube de Fotorruano Pro, que también lo tenéis, os lo dejaré enlazado debajo en los comentarios. Bueno, muy bien. Así que, bueno, muchas gracias, como siempre, para ver este vídeo, y vamos a continuar con más clases, que ya sabéis que tenéis más clases de este curso. Venga, vamos allá. Muy bien. ¡Gracias!